En el WhatsApp, viste que el último, el contacto más frecuente está arriba que el otro. ¿Cristina o el presidente? ¿Quién está arriba en el WhatsApp del gobernador? No, uno es WhatsApp y otro Telegram, así que no tengo... Hijo, qué vacío que es. Qué vacío, qué rápido es para evadir. ¿Cómo es? ¿Cómo? No, no, la verdad que... ¿Con quién hablas más? No, hablo mucho con los dos, la verdad que hablo mucho con los dos, permanentemente. Y bueno, es un oficio donde además con el frente que tenemos, que es diverso, que es heterogéneo, hay que estar consultando, es lógico. A veces dicen, ah, pero ¿quién toma las decisiones? Y es un frente que se armó con diferentes expresiones, así que hay que tener en cuenta, obviamente, la mirada de todos. Y la verdad que tenemos una relación, un vínculo, incluso una manera de trabajar. Chao, así que muy bien. Bien.